y cuando pasaron por aquí los jóvenes caminaban arengando gritando solamente pero imagino que ya estaban desde mucho antes esos jóvenes no hay que correr de arriba señor, de arriba han corrido con una turba acá, ustedes ya saben han corrido, justo acá han llegado, lo han empujado y querían prender el fuego y cuando el policía tocó abrir y desaparecieron hasta el momento todavía no sabemos cuantos estudiantes han sido detenidos pero ya nosotros hemos dado cuenta a la defensoría del pueblo lo que nos indica ellos es que ya están viendo las acciones correspondientes con la policía nacional pero queremos invocar también a toda la policía nacional de que suelten a nuestros compañeros porque nosotros no hemos hecho nada, nosotros nos estábamos movilizando pacíficamente y ellos por detrás de nosotros nos han provocado con bombas lacrimógenas y esto es también repudiable de parte de la policía nacional nosotros somos estudiantes, no somos delincuentes tenemos una consigna, lo que estamos haciendo nosotros es invocar una reserva moral como estudiantes que somos y nosotros estamos dispuestos a apoyar y vamos a tener que luchar hasta donde sea hasta que este gobierno decida que el corrupto de Alberto Fujimori regrese a la cárcel esa es la consigna de nosotros, tenemos que tener un horizonte, tenemos que tener un objetivo y es lo que estamos haciendo nosotros los estudiantes ¡Esta es la consigna! ¡Vale el que está en la ciudad! 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 ¡Vale